Este video se trata de cumplir sueños y este sueño comenzó hace algunas semanas cuando me enteré que iba a ir a Boulder. Buscando buscando escribí a varios alquileres de bicicletas diciéndoles exactamente lo que quería, qué tipo de ruta, la dificultad técnica, por cuánto tiempo quería rodar y así fue que me contestó Marisa. Y no lo van a creer pero Marisa me envió hasta la ruta en archivo gpx con todas las características que había pedido solo para cargarla en el ciclocomputador y seguirla. O sea, la verdad nunca me habían dado tan buena atención en un alquiler de bicicletas. Amigos míos, he llegado y estoy a punto de cumplir un sueño. Ahora, la verdad es que yo no me estaba quedando en Boulder, yo realmente estaba en Denver, pero de Denver a Boulder son solo 45 minutos en bus y Denver es un poco más barato y tiene más opciones de hospedaje que Boulder. Así que me salía más barato quedarme en Denver e ir a Boulder solo para cumplir este sueño, pasar el día rodando y regresar. Además, el bus ida y vuelta solo cuesta 10.50. Y ya en Boulder fui hasta University Cycles, que era el lugar donde Marisa me iba a ayudar a cumplir mi sueño. Desafortunadamente, cuando llegué no había Marisa por ningún lado. Pero lo que se había era bicicleta. Y una cosa que no alcancé a grabar, pero hasta me dieron kit para cambiar una llanta flat, me dieron tubo de repuesto, me dieron bomba para inflar todo lo que necesitaba para resolver esos problemas menores cuando estuviera por allá metido en la montaña. Amigos míos, lo hemos logrado. Qué emocionante, qué emocionante poder pedalear en Boulder, Colorado. Una de las mecas del ciclomontañismo a nivel mundial. Y lo que viene es su vida, compañeros. Y ustedes saben que a mí me gusta alquilar bicicletas donde voy, pero nunca consigo una bicicleta como una bicicleta que yo tendría. No son bicicletas con las que uno puede ir a entrenar todo el día. Normalmente está la bicicleta de alquiler, que ya per se sabes que va a ser una bicicleta en dudosas condiciones. Y luego está tu bicicleta, la buena bicicleta. Pero aquí en Boulder sí es posible tener las dos bicicletas. Una bicicleta de alquiler que sería igual a una bicicleta que tú tendrías. Yo conseguí una bicicleta de montaña rígida con grupos Ram, SX, freno de disco hidráulico, suspensión de aire. Mejor dicho, con todos los juguetes para darme gusto rodando en las montañas increíbles de esta región de Estados Unidos. Ese es el letrero que todo ciclista de montaña quiere ver. Para esto vas para arriba. Para arriba con toda. Vamos a la recal tu restamos. 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar. Estamos como a la altura de Bogotá en este momento. Hora de abrigarse porque viene la bajada. Cuando uno piensa que no se puede poner mejor, ahora resulta que hay un camino paralelo a esta autopista. Y si una cosa tiene Boulder es que tiene mucha infraestructura que invita a las personas a utilizar la bicicleta. Esta parte, por ejemplo, con todo y que es a las afueras de la ciudad, pues tenía toda la infraestructura como un parque en medio de la ciudad. Con todo y su ciclocarril, señalizaciones y todos esos detallitos que hacen muy agradable la experiencia. Es que quiero que dimensionen esto, vean. Hay un río hermoso. Hay un camino de gravilla perfecto para hacer ciclomontañismo. Y allá está la autopista y entonces estamos separados de los carros. Ahora, ¿cuánto pagué por esta experiencia? El alquiler de esta bicicleta de 10 de la mañana a 5 de la tarde me costó 50 dólares más 10 dólares por un seguro que te cubre hasta 250 dólares en daños de la bicicleta. O sea que en total pagué 65 dólares por cumplir un sueño. Lo cual es un sueño barato por una bicicleta 10 de 10 y toda la asesoría de ciclistas locales que hasta me dieron la ruta. University Cycles es casi que un mini museo y puedes alquilar bicicletas de gravel, de ruta, de montaña, eléctrica, todo lo que necesites. Y así, amigos míos, termina la mejor experiencia de mi vida entera alquilando una bicicleta. Así que eso fue todo por el video de hoy. Espero que esta información haya sido útil para ustedes. Por favor, por favor, pedaleen cuando vengan a Boulder. Eso fue todo y nos vemos el próximo lunes. Gracias. 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 Gracias.